En salud, Coahuila te da seguridad. Trabajamos en todos los frentes. Con pa' que te atiendan bien, buscamos mejorar los servicios de salud y equipar de forma adecuada los hospitales del estado. Ahora contamos con un nuevo hospital de emergencia móvil, laboratorios para la detección oportuna del COVID-19, el sistema triaje, un filtro para canalizar adecuadamente a los pacientes y mucho más. Ante el COVID-19, fuerte Coahuila es. ¡Gracias!